¿Me recuerdan qué libro estamos estudiando? Correcto. We're studying the book of Acts. Y este libro de la Biblia, this book in the Bible, nos habla sobre la iglesia. It talks about the church. Pero no habla sobre un edificio o una catedral. We learn that it's not talking about a church, building, or a cathedral. Cuando habla de la iglesia, ¿de quién está hablando la Biblia? When the Bible talks about the church, who is the Bible talking about? Nosotros. It's talking about us. Los seguidores de Jesús, the followers of Jesus. Y vimos que la iglesia, o sea, que todos nosotros. So we saw that the church, so all of us. La iglesia es impulsada por la misión. The church is mission driven. También aprendimos que la iglesia es fortalecida por el Espíritu Santo. We also learned that the church is spirit empowered. Aprendimos que la iglesia se centra en Jesús. We learned that the church is Christ-centered. Aprendimos que la iglesia se forma en comunidad. We learned that the church is formed in community. Yo hoy te quiero hablar de un tema muy importante sobre la iglesia. And today I want to tell you about a very important topic for the church. Desde su primer día, from its beginning, la iglesia ha tenido instrucciones muy claras sobre cómo actuar. The church has received very clear instructions on how to act, sobre cómo pensar, how to think, y sobre cómo vivir and how to live. Y esa instrucción and that instruction, la encontramos en un libro cuyo contenido es muy importante para nosotros. In a book that has very important information for us. ¿De qué libro creen que estoy hablando? What book do you think that I am talking about? ¿Alguien me puede decir? Can you tell me? ¿Cómo? La Biblia, of course. The Bible. La Biblia. Debemos considerar que las instrucciones que encontramos en la Biblia, we need to consider that the instructions that we find in the Bible, no fueron una serie de ideas, were not some series of ideas, que a alguien se le ocurrió, that someone came up with, y que decidió escribirlas en un manual de instrucciones, that decided to just write it in a manual instructions, como lo vemos en muchas religiones, like we see it in many religions. ¿Verdad? O sea, muchas religiones tienen su libro, pero escrito por una sola persona. Many religions have their book, but it was written by one person. Pero algo muy interesante, something very interesting about this, es que la Biblia es un libro que fue escrito a través de varios miles de años. ¿Me escuchaste? Varios miles de años. So the Bible was written through thousands of years por varios autores, by various different authors, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, that were inspired by the Holy Spirit. ¿No se te hace increíble pensar que fueron varias personas a lo largo de miles de años quienes escribieron lo que ahora tenemos en nuestras manos? ¿No te crees que es increíble que varias personas fueron parte de lo que Dios quería para nosotros? Esa es una de muchas evidencias, so that's one of several, several examples, de que el libro que tenemos en nuestras manos, that the book that we have in our hands, no fue diseñado por manos humanas, was not written by human work, sino por Dios, but it was written by God, a través de varios hombres de fe, through several men of God, que abrieron su corazón a Dios, that opened their hearts to God. ¿Cuántos de ustedes trajeron su Biblia? How many of you brought your Bible? A ver, muéstrame tu Biblia, just show me your Bible. ¿Cuántos de ustedes quieren una Biblia? How many of you need a Bible? También la puedes tener en tu teléfono. You can also have it in your phone. Pero si tú no tienes una Biblia, if you don't have a Bible, les voy a pedir que por favor, les regalen una Biblia. José, regala Biblia, let's just give away Bibles. ¿Quién quiere una Biblia? ¿Quién necesita una Biblia? Who needs a Bible? Raise your hand. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Raise your hand. ¿Ok? Se las pueden llevar. You can take them home, ok? Aquí tenemos. We have English and Spanish. Tenemos en inglés y en español. Y este libro es muy importante. And this book is very important. Porque el mensaje central de la Biblia, the main message of the Bible, desde Génesis hasta Apocalipsis, from the book of Genesis to Revelation, ¿Alguien sabe cuál es el tema principal de la Biblia? Do you know what the main message of the Bible is? ¿Qué crees? El amor, pero hay libros que hablan de amor también. Love, but there's other books. Dios, pero hay otros libros que hablan de Dios también. God. El amor de Dios, a través de su Hijo Jesús, para la redención de la humanidad. So the love of God, through His Son, His one and only Son. Dice la palabra de Dios, su único Hijo. Through His one and only Son. O sea que el mensaje central de la Biblia, the main message of the Bible, desde Génesis hasta Apocalipsis, from Genesis to Revelation, o sea, desde el primer libro hasta el último, from the first to the last, el mensaje principal es Cristo. The message is Christ. La Biblia contiene el mensaje de redención para la humanidad. The Bible contains the message of redemption for humanity, through His Son, Jesus Christ. A través de su Hijo Jesús. Y el día de hoy le he pedido a mi esposa, I asked my wife to help me, que me ayude, a leer las partes donde está la Biblia, to read where, oh, lo tienes. Ok. So she's going to be helping me read, ella me va a ayudar a leer los pasajes bíblicos, para que mi voz no se, no se, no se acabe. So that I can save my voice a little bit, ok. Pero quiero que leamos, por favor, Gálatas 1, 11 y 12. Let's read together Galatians 1, 11 through 12. Lo van a ver también en las pantallas, you will see it on the screens. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico, no es invención humana. No lo recibí, ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preach, is not of human origin. I did not receive it from any, from any man, nor was I taught it, rather I received it, by revelation from Jesus Christ. Dice aquí, Pablo está afirmando a los Gálatas, so Paul is telling the Galatians, que el evangelio no es invento humano, that the gospel is not a human invention, y que una iglesia de verdaderos seguidores de Jesús, and a true church of followers of Jesus, no se deja llevar por ninguna otra cosa más, que el evangelio. It's not carried away, or directed by anything else, but just the gospel, a través del evangelio. Nosotros, no tenemos ningún otro manual, we do not have any other manual, otro manual de instrucciones para la vida, another manual of instructions for our lives, escúchame muy bien, listen to me carefully, la Biblia contiene todo lo que el hombre necesita para vivir una vida abundante. The Bible has everything that a man needs to have, that a person needs to have, in order to live an abundant life. Leamos 2 Timoteo 3, 16 al 17, let's read 2 Timothy 3, 16 through 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. All scripture is God-bred, useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Todo es inspirado por Dios, it's all inspired by God. Y además lo que dice Hebreos 4, 12, and then Hebrews 4, 12, yo lo he experimentado en mi propia vida, I have experienced this in my own life, escuchen. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. For the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sore. It penetrates even the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Es interesante, pero cuando lees la Biblia, dices, parece como que, como si me estuviera hablando directamente a mí, como si supiera todo de mí. It knows everything about me. Porque es Dios, because it's God. Porque Dios te creó y Él sabe todo de ti. Because God created you and He knows everything about you. Todo. Everything. William Tyndale fue uno de los pioneros en traducir la palabra de Dios en el idioma inglés en 1525. So, William Tyndale was one of the pioneers in translating the Word of God in the English language in 1525. Y él dijo esto, and he said this, dice, Evangelion, lo que llamamos el Evangelion es una palabra griega que significa alegre, feliz, satisfecho, son buenas noticias que alegran el corazón del hombre y que le hacen cantar, danzar y regocijarse de alegría. Evangelion, what we call the gospel is a Greek word signifying good, merry, glad and joyful news that makes a man's heart glad and makes him sing, dance and leap for joy. Hoy, mientras estábamos practicando, we were practicing antes de empezar el servicio before starting the service. Nuestro hermano Alejandro estaba gozándose con la alabanza. He was just rejoicing with our worship. Y le dice, y le dije, ¿cómo estás? Y me dice, estoy gozándome el día de hoy. I'm just rejoicing. Y de eso trata. This is the gospel. O sea, trae, trae alegría, me siento satisfecho, I feel satisfied, I feel joyful. La traducción de la palabra griega evangelion es buenas noticias. So, the translation of the Greek word evangelion is good news. ¿Cuántos de ustedes ya están cansados de escuchar y ver tantas malas noticias en el mundo? How many of you are tired of watching and hearing so many bad news in the world? I get tired. Yo me canso. Hay momentos donde ya ni siquiera quiero abrir mi teléfono. Sometimes I just don't want to open my phone para ver las noticias to see what's going on in the world porque quiero encontrar paz. I want to find peace. Pero ¿sabes que lo más interesante de todo? You know what's interesting about this? Siempre vamos a encontrar malas noticias en los noticieros. We're always going to find bad news in the newspaper. Siempre. Always. Siempre vamos a encontrar malas noticias cuando compartimos con compañeros en el trabajo. We're also going to hear about bad things happening when we talk with our coworkers. Pero lo más maravilloso de todo, the most amazing thing of all es que cuando nosotros vemos el evangelio, when we look at the gospel, el evangelio son buenas noticias. The gospel is good news. Lo que significa what it means is that no matter what's happening in the world, no importa lo que esté pasando en el mundo, hay esperanza para nosotros. There's hope for us. No importa lo que esté pasando, no matter what's happening in the world. Es más, todo lo que está pasando en el mundo, everything that is happening in the world, yo ya lo había leído aquí. I read it here before. Y también he leído lo que pasa después de eso. And I have read what is happening after that. Es un mensaje de esperanza para nosotros. It's a message of hope for us. De que todo estará bien. Everything's going to be okay. Van a venir problemas. Yes. There's going to be problems. But after the problems, después de que los problemas pasen, everything's going to be okay. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien para ti. Everything will be okay for you. Dios tiene un plan. God has a plan. Y Él lo ha revelado and He has revealed His plan. Right here. Aquí. Y está pasando and it's happening. It's true. Es cierto. Es importante entender que el Evangelio no es una ley. It's important for us to know that the gospel is not a law. Una ley que demanda que nosotros paguemos para llegar al cielo. A law that demands that we pay so we can reach heaven. En realidad, el Evangelio, escúchame muy bien, the gospel, es un anuncio de bienvenida. It's a welcome announcement declaring that Jesus paid it all. Un anuncio de bienvenida que declara que Jesús ya pagó todo el precio que nosotros teníamos que pagar para entrar al cielo. The price that we needed to pay in order for us to enter heaven, Jesus paid it all. El propósito del Evangelio, the purpose of the gospel es que sea creído por nosotros, es for us to believe it y que lo proclamemos por todos lados and for us to share with everybody, con todos. Con todos. Dí conmigo, con todos. With everybody. Dilo más fuerte, con todos. With everybody. ¿Con quién? Con todos. ¿Fulanito? ¿Sí o no? Con fulanito. ¿Fulanita? Sí, fulanita. ¿Con quién? Con todos. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo vamos? Lo estamos haciendo. ¿Estamos haciendo? Gálatas 3.8 en la traducción del lenguaje actual dice lo siguiente. Galatians 3.8 in the New Living Translation says. ¿Sí lo puedes leer, por favor? Desde mucho antes, la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso, Dios le dio a Abraham esta buena noticia. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham saying, In you shall all the nations be blessed. Así es. Este mensaje de buenas noticias, ahí está. Por ahí un... algo. Test. Ok, ahí me escuchan, ¿verdad? Ah, es rarísimo lo que está pasando el día de hoy. Es importante entender que el mensaje de las buenas noticias es un mensaje que transforma vidas. So, this is a... ... ... ... Test. Ok. Y es un mensaje que salva el alma y altera el destino eterno. So, it is a message that changes hearts, save souls, and alter destinies. El destino de todos aquellos que deciden poner su confianza en Jesús. So, the destiny of all of us that decide to put our trust in Jesus. Nuestro destino ha cambiado. Our destiny has changed. Debes saber que el mensaje que hoy predicamos en la iglesia, you need to know that the message that we preach today in the church es el mismo mensaje, es the same message. Dí conmigo, es el mismo mensaje. It's the same message. Se me cae cuando hablo un poquito de inglés. Hay que aprenderlo. We need to learn the English. Es el mismo mensaje, es the same message que fue predicado hace más de dos mil años atrás, more than two thousand years ago, por los primeros seguidores de Jesús, by the first followers of Jesus. Es el mismo mensaje, it's the same message. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? How can we be certain of that? Porque la base de nuestra enseñanza se encuentra en el Evangelio. Because the base of our teaching is in the gospel. No en lo que alguien dijo. No en otro libro, not in a different book, not on what other people said, no en lo que otras personas dijeron, es en el Evangelio. It is in the gospel. Y nosotros no tomamos un versículo del Evangelio. And we don't just take one verse in the Bible y decimos, oh, esto es, this is it. Y haces una doctrina de eso. And you create a doctrine out of that. No, toda la doctrina ya está aquí. The entire doctrine is here. From the beginning to end. Desde el principio hasta el fin. Y así es como nosotros debemos interpretarlo, estudiarlo, leerlo y compartirlo. And that's how we have to read it, understand it and share with others. Por eso el mensaje de hoy se titula La Iglesia se centra en el Evangelio. That's why today's title is The Church is Gospel Center. Y después de esta breve introducción, quiero que sepamos qué es lo que sucede en los capítulos 5 y 6 del Libro de Hechos. Let's see what happens in chapters 5 and 6 of the book of Acts. En esta parte veremos que los líderes de la iglesia, de la primera iglesia, enfrentaron algunas luchas para traer un poco de organización a este organismo en crecimiento. So the leaders of this new church were having to scramble to bring some organization to this given organism. Vamos a leer Hechos 6, versículos 1 al 7. Let's read Acts 6, verses 1 through 7. Escuchen esto, listen to this. En aquellos días, el aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. In those days, when the number of disciples was increasing, the Hellenistic Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the twelve gathered all the disciples together and said, it would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on the tables. Brothers and sisters, choose seven men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn the responsibility over to them and we will give our attention to prayer and the ministry of the Word. El libro de los hechos nos dice, the book of Acts tells us, que Dios no quiere que el pastor haga todo en la iglesia. God doesn't want for the pastor to do everything in the church. Aquí somos tan bendecidos, we're so blessed here, a tener personas to have people que voluntariamente, out of the goodness of their hearts, voluntarily, toman responsabilidad, they take responsibility de varios de los ministerios de la iglesia, of several of the ministries of the church. Dan de su tiempo, they give their time, sacrifican muchas cosas, sacrifican a lot of things, ponen el ministerio como prioridad, they put ministry as a priority, nunca arriba de su familia, never above their families. Eso lo conocen muy bien, you know that here, aquí en Gente Unida. Pero, toman responsabilidad y se aseguran and they make sure que Dios se lleva la gloria en todo lo que hagamos en este lugar. And they make sure that God takes the glory in everything that we do in this place. Eso se refiere a ser lleno del Espíritu Santo. That's what it means to be filled with the Holy Spirit. No que, oh, es que soy yo. It's not that, oh, it's me. Look at me, brothers. Veanme cómo canto, veanme cómo dirijo, vean cómo predico, cómo hago esto, veanme a mí, look at me. No. Que cuando te vean, that when others see you, you're like, yo la verdad, yo no puedo hacer esto, I don't know how to do this. Pero soy honrado, I'm honored que Dios me ha escogido, that God has chosen me. porque si ustedes conocieran al real Jonathan, because if you would know the real Jonathan, tímido, shy, shy individual, una persona tímida, siempre fui tímido de pequeño, I was always shy when I was little. pero soy honrado, I'm honored de que Dios me haya escogido, that God chose me. Y que dijo, ve ya es esto, go and do this. Así como a Moisés in the same way as Moses. Moisés tartamudeaba, he started a lot. Y le dijo, ve, and he said, go. Y Moisés dijo, allá voy, señor, I'm going to go. No sé qué le voy a decir a Faraón, I don't know what I'm going to say to Pharaoh, but there I go, pero allá voy. Sigamos leyendo en Hechos 6, 5, 7. Let's continue to read in Acts 6, 5 through 7. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, un proselito de Antioquia. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron les impusieron las manos y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. Also Philip, Procurus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolás from Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles who prayed and laid their hands on them. So the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly and a large number of priests became obedient to the faith. ¿Qué puedo encontrar en ese pasaje? What can I find in this passage? Número uno, number one. Nombres muy interesantes que si tú vas a tener un niño, están muy buenos estos nombres. If you're going to have a child, there are really good names. ¿No? Procuro. Me gusta ese. Procuros. Nicanor, ¿no? No. Lo que, lo que aquí nos dice, what it says here, es que el número de discípulos creció y hasta algunos sacerdotes judíos recibieron a Jesús y fueron obedientes a la fe. The numbers of disciples increased. Even Jewish priests were accepting in Jesus and being obedient to the faith. O sea, que reconocieron que doctrina o ley sin Cristo no es nada. They learned that doctrine without Christ is nothing. No, no sirve. It doesn't work. Puedes portarte muy bien. You can behave the best way you can. Sigue siendo pecador. You continue to be a sinner. Y no hay redención. No hay perdón de pecados y no te arrepientes. There's no repent. Si Cristo Jesús no hubiera muerto. If Jesus didn't give his life for us. There's no salvation. No hay esperanza. Y no entendieron. They understood. Y todo esto fue bueno. This was all good. Y el resultado fue, and the result was, que más personas compartían el evangelio. More people share the gospel. El punto de todo esto es que el evangelio, the gospel significa, it means, que vas y compartes. que todos proclamaban, they proclaim, que todos decían, Jesús hizo esto en mi vida. Jesus did this in my life. Jesús hizo esto por todos. Jesus did this for us. Ese es el evangelio, that's the gospel. No tratar de crear organizaciones o cosas, not trying to create organization or thing. Es que Cristo eso se ha proclamado. Es for Jesus to be proclaimed. Y que todos vengamos and for all of us to come together and worship him. Y que vengamos todos juntos y le adoremos a él. Ahora, la pregunta para nosotros, so the question to us is, estamos haciendo lo mismo. Are we doing the same? Vemos a la iglesia de la misma manera, do we see the church in the same way? O pensamos que son solo unos cuantos los que se deben dedicar a la vida ministerial, mientras que los demás solo venimos a la iglesia el domingo, nos vestimos bien, cantamos y nos vamos otra vez. Or do we think that just a few dedicate their lives to ministry and the rest just come to church on Sundays, we sing, we dress up and then we go. Todos nosotros, all of us, todos nosotros, all of us, somos llamados a compartir el evangelio, are called to share the gospel. La realidad es que cada uno de nosotros, each and every one of us, todos los que somos seguidores de Jesús, all of us who are followers of Jesus, hemos sido puestos, colocados por Dios, we have been placed by God where we are, donde nosotros estamos, con un propósito, with a purpose, que seamos de influencia a las personas que hay a nuestro alrededor, to be of influence to the people around us, donde sea, wherever you are. Y es que en mi trabajo casi no hay cristianos, en mi workplace no hay cristianos, pues por eso, that's why. Y es que en mi familia nadie conoce a Cristo, nadie en mi familia conoce a Cristo, that's what you're, that's what you're supposed to be doing, allí estás. Y en los próximos minutos, en el próximo mes, te quiero compartir algunas cosas que la iglesia que se centra en el evangelio debe considerar. I'm going to share with you some of the things that a church that is Christ-centered, has to consider. En otras palabras, en other words, si estamos predicando un evangelio sano aquí, if we are preaching a spirit anointed gospel, estas tres cosas, those three things, deberían ser parte de nuestra iglesia. Those three things will be the result in our churches. Así como fue en la primera iglesia, in the same way they were there in the first church. Número uno, number one. Al hablar de una iglesia que se centra en el evangelio, when we talk about a church that is Christ-centered or the gospel-centered, lo primero que debemos ver aquí, the first thing that we have to see here es una doctrina que se enfoca en compartir el evangelio. Sound doctrine that focuses on sharing the gospel. Hechos 2, 41, Acts 2, 41, nos dice que en un día 3,000 personas le entregaron sus vidas a Cristo y fueron bautizadas. It tells us that in one day, 3,000 people gave their lives to Christ and they were baptized. Y en el verso 47, en el verse 47, dice que Dios seguía añadiendo a personas salvas. Verse 47 reports that God added daily to their number, those who were being saved. Y también nos dice que ellos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. It says that the people were devoted to the teaching of the apostles. Muchas personas toman la Biblia y tratan de buscar cosas. Some people grab the Bible and try to find things. Yeah, y crean doctrina and they create doctrine y sacan sus libros and they start creating their own books. Y cuando tú los comparas, when you compare what the Bible says cuando la Biblia lo que la Biblia dice y esos libros en dos books, it's garbage. es basura. Suena interesante, sounds interesting. Que si sumas aquí, if you add this, y si tienes, quien sabe que you have this. Las iglesias sanan, hacen, se mantienen firmes en la enseñanza de los apóstoles. Healthy churches devote themselves to the teaching of the apostles. Aquí, en la Biblia, in the Bible. We find it all here. Aquí está lo mismo que enseñaban, the same thing that the first church teached, lo que la misma iglesia enseñaba. It's right here. Aquí está. And we study it. Y lo estudiamos. From beginning to end, del principio y lo seguimos. And we follow it. Las iglesias sanas, healthy churches do those two things. Hacen estas dos cosas. Estudian la palabra, study the word, y compartan lo que aprenden. And share what they learn. Desafortunadamente, muchas iglesias, several churches, se enfocan en estudiar, conocer, y aprender más de la palabra, que no hay nada malo de eso, pero no se preocupan en nada por compartir su mensaje. Solamente estudiar y aprender más y el griego y esto, lo otro, bla, bla, bla. So a lot of churches are focusing on learning and studying and knowing more of God's word. There's nothing wrong with that. Pero, ahí quedó todo. Everything is just there. No se comparte nada. Nothing is being shared. Y el evangelio es compartir buenas noticias. And the gospel is sharing the good news. Espero que hayan notado que en Gente Unida, I hope that you have noticed that en Gente Unida estudiamos la palabra, we study God's word, te compartimos una sana doctrina, we teach you sound doctrine. Pero damos un énfasis a compartir el evangelio con otros. But we give a special énfasis to share the gospel with others. Por eso tenemos también los grupos de conexión. That's why we have our connect groups. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. That's what God wants us to do. Muchas personas se preguntan, many people asked, en una ocasión me preguntaron para un programa de radio, en una ocasión me preguntaron para un programa de radio, ¿cómo sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Piensa en eso, piensa en eso. Y pues, al principio, te pones a pensar, y empiezas a pensar, y pues, mucha gente dice, no, pues, ahora si haces esto, you do this, and so many things, y muchas cosas. Pero les voy a decir algo muy claro. Let me tell you something. God's will for our lives is right here. La voluntad de Dios para nuestras vidas está aquí. Y ya lo dijo Jesús, y Jesús Christ dice en el libro de Mateo, en el libro de Mateo, antes de irse al cielo, before he ascended a la iglesia, él dijo, go and make disciples. Él dijo, ve y comparte. She says, go and make this, ve y comparte de mí, de mi amor, por ellos. Go, and that's God's will. Y esa es la voluntad de Dios. So the question for you is, la pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Are you doing God's will? Tal vez puedes decir, maybe you can say, oh, es que no sabía, I didn't know. But now you do. Pero tú ya lo sabes. And just go and do it. Bellaslo. Allá debería terminar el mensaje. We should just finish the message right there. ¿Verdad? Let's go and do it. El evangelista D.A. Moody dijo algo muy interesante. D.A. Moody, an evangelist, said something very interesting. A una persona que lo criticaba por la manera en la que evangelizaba. Someone criticized him for the way he evangelized. Él le dijo, es claro que no le gusta mi forma de hacer evangelismo. Estoy de acuerdo con usted también yo mismo en algunas cosas. Francamente, a veces tampoco me gusta mi forma de hacer evangelismo. Pero prefiero mi forma de hacerlo a su manera de no hacerlo. It is clear you don't like my way of doing evangelism. You raise some good points. Frankly, I sometimes do not like the way of my way of doing evangelism. But I like my way of doing it better than your way of not doing it. Número dos, número dos. Iglesias que se centran en el evangelio se caracterizan por la presencia de Dios. Gospel-centered churches are characterized by the presence of God. La primera iglesia estaba llena del Espíritu Santo. The first church was filled with the Spirit. Es importante entender, it's important for us to understand que sentir la presencia de Dios sensing the presence of God. No, hasta leer. No es resultado de una alabanza intensa. It's not the result of intense worship. O la presentación emotiva de un predicador. Or the emotive or sensationalist way of preaching the gospel. We can do that. Podemos hacer eso. Podemos traer a alguien que no conoce de Dios y se los digo yo como comunicador profesional. I share this as a professional communicator to you. We can bring someone that doesn't know anything about God. Alguien que no sabe nada de Dios y le puedo decir, ¿sabes qué? Lee esta hojita nada más. Read this sheet of paper. Pero hazlo con la emoción con la que tú haces tus comerciales o lo que sea. Do it in the same way as you do your commercials or whatever. Y puede agarrarlo y lo puede hacer. Gloria a Dios. And everyone, glory to God. Y Dios puede utilizar las rocas. God can use the rocks to talk to us para hablarlo de nosotros. Pero, la presencia de Dios no puede contradecir a la doctrina, sino que fluye de una sana doctrina. The presence of God is not at odds with doctrine or even beyond doctrine, but it flows out of good doctrine. Es necesario tener buena doctrina, good doctrine, para que la presencia de Dios sea evidente. For God's presence to be evident. Desafortunadamente, muchas iglesias que no cuentan con una sana doctrina se enfocan en las emociones para tratar de explicar la presencia de Dios. A lot of churches that don't have sound doctrine focus on emotions to try to explain the presence of God. Sin embargo, however, la belleza de Dios y majestad no solo se perciben con la mente, pero sobre todo en el alma. God's beauty and majesty are not just perceived with the mind, but they are to be felt in the soul. Escúcheme muy bien, listen to me carefully. Esto quiere decir que aún en medio de las pruebas, this means that even in the midst of trials, algo inexplicable pasa, something unexplainable happens, que sobrepasa todo entendimiento that surpasses all understanding. Estamos pasando por una prueba, we're going through a trial y se llena nuestro corazón de alegría, se llena nuestro corazón de paz, se llena nuestro corazón de aliento and bringing peace and encouragement to our heart and brings joy. And that presence of God is beautiful. Y esa presencia de Dios es maravillosa. Yo la he experimentado en mi vida en los momentos más difíciles. I have experienced that in the most difficult times of my life. Que aún en las pruebas, even in the midst of our struggles, la presencia de Dios sobrepasa mi entendimiento. God's presence surpasses my understanding. Y también cuando todo está bien en nuestra vida and when everything is okay in our lives, la presencia de Dios se destaca por llenar de gratitud nuestro corazón. The presence of God fills our hearts with thanksgiving. Esta actitud nos lleva a alabarle, glorificarle y proclamar con gozo su grandeza. And this attitude of thanksgiving, de gratitud, porque no es como que yo me lo gané, I earned this, yo me lo merezco, I deserve this. No, al contrario, porque tú has provisto because you have provided. yo te voy a alabar, te voy a glorificar y voy a proclamar con gozo tu grandeza. I'm going to worship you, I'm going to glorify you and I'm going to proclaim with joy your greatness. Número tres, number three. Las iglesias que se centran en el evangelio se caracterizan por la oración ferviente y llena de fe. Gospel-centered churches are characterized by fervent faith-filled prayer. No puedes tener nada de lo que he hablado, you cannot have anything that what I've said to you sin oración, without prayer. Si no eres tú, if not, it's just you, eres tú. Conocer el evangelio produce fe en nosotros. Knowing the gospel produces fe en nosotros. Por eso decimos, lee la palabra, just read the word, lee lo que Dios tiene para ti, read what the Lord has for you, just read it, léelo. El libro de Hechos, en el libro de Hechos, in the book of Acts, vemos que los seguidores de Jesús oraban con fe. The followers of Jesus always prayed with faith. En otras palabras, in other words, they trusted, ellos confiaban. Y siempre esperaban grandes cosas de parte de Dios. And always expected great things from God. Esperaban grandes cosas aun cuando la respuesta de Dios no era como ellos la esperaban. They expected great things from God even when the answer from God was not what they were wanting. La oración es parte vital de la iglesia. Prayer is vital in the church. Hechos 1, 14, Acts 1, 14, nos dice que cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos se dedicaban a la oración. When Jesus ascended heaven, the disciples dedicated themselves to prayer. Ellos oraron por días, they prayed for days antes de que llegara el Espíritu Santo, before the Holy Spirit arrived. Y esto me dice que para poder proclamar el Evangelio con valor y dirección del Espíritu Santo, es importante pasar tiempo en oración. This tells me that in order for me to proclaim the gospel with courage and direction from the Holy Spirit, it's important to spend time in prayer. Cuando nosotros oramos, nuestros ojos se abren a la gloria de Dios. Y cuando nuestros ojos se abren a su gloria, compartimos el Evangelio con confianza, pasión y poder. When we pray, our eyes are open to the glory of God. When our eyes are open to his glory, we share the gospel with boldness, passion and power. Un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 7. One example of this we find in the book of Acts, chapter 7. Vemos a Esteban levantar sus ojos al cielo en oración y en ese momento es inspirado al imaginar la gloria de Jesús. Y en admiración comienza a proclamar a Jesús a todos los que le rodean. In Acts, we see Stephen lift his eyes to heaven in prayer, catch a glimpse of Jesus' glory and in awe, he began to proclaim his glory to those around him. Y cuando esto sucede, when this happens, en una escala a nivel ciudad, in a scale, in a city wide level, lo que ocurre, what happens, es un despertar espiritual. It's a spiritual awakening. Muchos quieren ver un avivamiento en su ciudad. Pero no están dispuestos a pasar tiempo en oración por su ciudad. Pero no están dispuestos a pasar tiempo en oración por su ciudad. ¿Me entiendes? O sea, no hay conexión. Uno no pasa sin lo otro. One doesn't happen without the other. Déjame contarte lo que sucedió en Nueva York en 1857. Let me tell you what happened in New York in 1857. Un hombre de nombre Jeremías Lampier fue contratado para predicar en un vecindario local. So a man named Jeremiah Lampier was hired to witness to a local neighborhood. Se frustró porque nada sucedía, por lo que en su desesperación se volvió a la oración. He was frustrated by utter ineffectiveness y en su desesperación se volvió a orar. Un día invitó a la gente a orar con él. Un día invitó a otras personas a orar con él. Y seis personas llegaron y seis personas se volvió. A la siguiente semana veinte personas llegaron. La siguiente semana fueron cuarenta. La siguiente semana fueron cuarenta. Dos meses después cientos se reunían para orar. Dos meses después cientos se reunían para orar. Pronto toda la zona del centro estaba llena de hombres y mujeres orando. Reuniones evangelísticas surgieron por toda la ciudad y en nueve meses cincuenta mil personas entregaron sus vidas a Jesús en un momento en el que la población de Nueva York era de ochocientos mil. Evangelistic meetings sprang up all over the city and in nine months fifty thousand people came to Christ at a time when the population of New York City was about eight hundred thousand people. Y esto se conoce como el gran avivamiento de Manhattan. This was known as the great prayer revival of Manhattan. Y a mí me encantaría ver que esto sucede en los suburbios de Chicago. I would love to see this in Chicago. Si analizamos lo que esto significa es ver a cien mil personas entregarle sus vidas a Cristo en un periodo de nueve meses. If you scale the proportions that would be like a hundred thousand people coming to Christ in a nine month period. Termino con esto. Let me finish with this. Te invito I invite you. Te invito a que nos acompañes este viernes a orar. I invite you to come on Friday to pray. Todos los viernes a que oramos we pray on Fridays here a las siete at seven. Ahora déjenme platicarles lo que ha pasado. Let me tell you what has happened. Esa reunión comenzó con unas tres o cuatro personas. That prayer meeting started with three or four people. Después comenzaron a llegar unas diez personas. Then ten people started coming. Ahora en ocasiones hemos llegado a tener hasta veinticinco o treinta personas. And then on occasions we have had twenty five to thirty people. Dios se encarga de hacer el resto. God takes care of the rest. Pero si anhelas ver un avivamiento en esta ciudad if you if you dream about a revival in this city si tú al igual que yo piensas en eso you think about it es necesario orar. It's important that we pray. Así es que te veo el viernes. I see you on Friday. Recuerda compartir el evangelio es tarea de todos. Sharing the gospel is a work is a responsibility of all of us. Hazlo. Do it. Do it. Comienza esta semana. Just start this week. Dale prioridad a eso. Give priority to this y verás cómo tu vida va a ser transformada. You will see how your life will be transformed. Tan solo inténtalo. Just try it. Pídele dirección al Espíritu Santo. Just ask the Holy Spirit. En oración dile Señor yo no sé cómo hacerlo. I don't know how to do it. Guide me. Direct me. Show me what to say. Muéstrame qué debo decir. Me entrego a ti. I just give myself to you. Ok. Vamos ahora. We want to end in prayer. Quiero terminar en oración. Le voy a pedir a mi esposa que nos dirigen a una oración. I'm going to ask my wife to lead us in a word of prayer. Pero esta oración va a ser no por nosotros pero por nuestra ciudad y porque comienza un avivamiento en este lugar. We're going to pray for our city. Our cities. nuestras ciudades porque aquí hay Bolingbroke, Romilville, Plainfield, Shorewood, Woodstock o Woodridge. También oramos por pero oremos. Ok. You get the idea. Pero sobre todo porque haya un avivamiento aquí que mueva a nuestra ciudad. Amado. Amado.